Esta canción vamos a dedicar a todas esas personas que se tuvieron que ir desde lo que ya ni se, por su forma de pensar, por su forma de ser, por su forma de pelear y los han puesto contra pared, mandado a otros países, mandados a otros lugares donde nos ni siquiera sabemos dónde están. Esta canción quiero dedicar a Víctor Jara, en primer lugar. Quiero dedicar también a Daniel Vigletti, que siempre luchó con sus canciones. Y también a la Negra Sosa, querida Daniel Sosa. Esta canción va para todas esas personas que lucharon por la maldita palabra, como lo dije anteriormente, de todo lo que no es de supermercado a la calle, cuando se viste uno fuera de supermercado, es raro. Cuando piensa diferente. ¿Diferente a qué? ¿Quién es quién para jugar? Este que nos llama Perfume. Perfume de vos. ¡Fuera! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos!